Chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo abriendo el cofre de clan en mi cuenta buena y en mi cuenta pequeña Vale, vamos a empezar, vale Esto está escribiendo, vale, pero vamos a ir a abrirlo, vale Vamos a ello A ver si me sale legendaria, vamos a empezar con mi cuenta buena Vale, estos han petado, paso de leerlo, así que vamos ya con el cofre de clan Vale, oro 66 morteros 7, 3, vale, una épica ya, uff 80 torreterlas 14, bueno, muy mal Vale, nada, no hay legendaria, chavales, me cago en Vale, que asco, vale, le pillo captura Que asco de cofre, vale Te voy a donar aquí poco, que no le he cogido Vamos aquí a veterano Vale, vamos a ver que nos ha ido a uno la princesa, vamos A mi nada, vale Y cago en tanto para nada, vale Vamos a pedir, no sé, ahora no tenemos nada a pedir, vale Pues voy a pedir A ver, vamos a abrir esto, vale, vamos a abrir los cofres gratis Vamos a mi cuenta pequeña Vamos a meternos en mi cuenta peque y vamos a ver si así nos sale legendaria Que por favor Estaría bien, vale Estaría muy bien que me saliera una legendaria Que no me ha salido, no me lo creo, vale Oro de esto Esto Vale Y vamos allá 3.150 de oro 7 bolas de fuego 55 espíritus de fuego Desbloqueo de los guardias Buah, ya va fatal este cofre Y 10 mini pecas 7 torre bombardera Bueno, se puede Vaya nada, tío No me lo creo Y 4 pecas, vale, fatal Menudo asco de cofre Menudo asco de cofre Vamos a ver aquí leyendo A ver que les ha salido a cada uno Vale, vamos a ver A ver que ponen Vale, nada Nada Pues nada Estoy un poco disgustado Porque no me ha salido nada Vale Espérate No está el peca Lo mejoramos ya de paso Bueno chavales Hasta aquí ha sido el vídeo No ha podido ser Hasta la próxima No ha podido ser